Hoy hablaremos sobre un tema que puede cambiar por completo la dirección de tu vida. Dejar de poner excusas y comenzar a tomar acción. Todos tenemos sueños y metas, pero la diferencia entre quienes las logran y quienes no, radica en un paso crucial. El día en que decidieron dejar atrás las excusas y ponerse a trabajar en sus objetivos. No más excusas, solo acción. Alguna vez te has encontrado diciendo, no tengo tiempo suficiente, no tengo suficiente experiencia o no es el momento adecuado. Esas son excusas comunes que nos detienen en nuestro camino hacia el éxito. Pero aquí está la verdad, no existe un momento perfecto ni condiciones ideales para comenzar. Siempre habrá desafíos y obstáculos en el camino. Lo que separa a quienes alcanzan sus metas de quienes se quedan atrás, es la valiente decisión de dejar de lado esas excusas y empezar a actuar. Toma un momento para pensar en eso. ¿Qué sueños estás posponiendo por excusas infundadas? ¿Qué objetivos merecen tu compromiso y acción? El poder de los hábitos. Una vez que decides tomar acción, es el momento de establecer hábitos que te acerquen a tus objetivos. No subestimes el poder de la consistencia. Las personas exitosas no llegaron a donde están de la noche a la mañana. Es a través de pequeñas acciones diarias que construyeron su camino hacia el éxito. En lugar de esperar la motivación constante, confía en tus hábitos. Crea una rutina que te impulse hacia adelante, incluso en los días en que no te sientes inspirado. La autodisciplina y la perseverancia te llevarán más lejos de lo que cualquier ráfaga momentánea de entusiasmo podría hacerlo. Recuerda esto. La única diferencia entre las personas que alcanzan sus metas y las que no lo hacen es que un día decidieron comenzar. Un día decidieron que ya era suficiente de excusas y que merecían más en sus vidas. Ese día marcó un cambio de rumbo y el inicio de una nueva etapa. Así que, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no ahora? No necesitas tener todas las respuestas ni todas las condiciones ideales. Lo que necesitas es la determinación de dejar atrás las excusas y tomar acción. Un paso a la vez, construirás el camino hacia tus sueños. Entonces, te desafío hoy a dejar de poner excusas y comenzar a tomar acción. Escribe tus objetivos, establece hábitos que te impulsen hacia adelante y recuerda que todo comienza con una decisión audaz. No esperes más para cambiar el rumbo de tu vida. El éxito está esperando a aquellos que están dispuestos a actuar. Si este video te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que también podría necesitar esta dosis de motivación. Juntos podemos superar las excusas y crear un camino lleno de logros y éxito. Gracias por estar aquí.